Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes de nuevas figuras de Transformers Studio Series en esta ocasión son unos remakes precisamente de Bumblebee, precisamente de la película de Bumblebee también Optimus Prime, otro remake de Optimus Prime, clase Voyager de Rise of the Bits y otra figura de Rise of the Bits en esta ocasión, el líder class Ape Lank y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver tanto el modo robot como la parte frontal de lo que es el empaque la caja de Bumblebee, de la película de Bumblebee precisamente bueno, y aquí podemos ver precisamente el modo robot de este Bumblebee como ustedes pueden apreciar y bueno, bueno y aquí podemos ver también la parte frontal de lo que es el empaque, la caja de este Bumblebee bueno, aquí podemos ver precisamente tanto el empaque, la caja como el modo robot de Ape Lank precisamente el líder maximal de Rise of the Bits que como sabemos le da el trono antes de morir a Primal, precisamente como se ve en la película y bueno, bueno y acá podemos ver precisamente la parte frontal de lo que es el empaque, la caja de este Ape Lank y bueno, y aquí podemos ver precisamente el modo robot de esta figura y bueno bueno y aquí podemos ver precisamente tanto el modo robot como el empaque, la caja de lo que es de Optimus Optimus Prime precisamente de The Rise of the Bits precisamente y bueno y aquí podemos verlo en su parte frontal como ustedes pueden apreciar y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!